Siento que tengo un lugar, que tengo un lugar y un lugar donde uno está bien, donde uno está cómodo. Me volví a pasar cuando me tocó irme a Argentina por lo de mi parte. Huracán Independiente, tú viste. Exacto, y la verdad que al volver me siento bien, es un club donde me siento cómodo y bueno, después lo deportivo acompaña, pues también lo emocional y la estabilidad que requiere el jugador de fútbol, que es muy importante. ¿Estás en tu mejor momento? No, no me gusta. Se te nota, ¿eh? Yo lo digo, estás bien. Porque el ida y vuelta que tenés, ¿cómo estás llegando? Las ganas que transmitís, eso es realmente, es un jugador importante dentro de Medellín. Yo sabés que creo que la edad es un factor ahí donde uno aprende mucho. Es más paciente, es más maduro. La edad es muy importante y bueno, hoy tenemos la posibilidad también de, no porque Chacá Julio dice que no le gustan estas cosas, pero uno aprende un montón de cosas y muchas funciones que hoy me están tocando cumplir, como interno y demás. ¿Las aprendiste con este señor? Y Julio me lo hizo ver que podía, ¿no? Y bueno, después uno ya después, él decide qué hacer y qué no hacer. Pero la verdad que estoy bien, no sé si mi mejor momento o no, no me gusta como decirlo, pero si estoy bien y nada, que el equipo funcione, lo hace estar bien también aún. La verdad que contento, creo que estamos encontrando ahí un equipo, un equipo sólido, una estructura. Y bueno, falta todavía. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Estamos bien en varios aspectos y todavía falta. Así que falta lo más importante. Así que bueno, lo importante es eso, que todo fluya de la mejor manera y que podamos encontrar esa identidad que tanto buscamos hace rato. Más allá que hay jugadores que son polifuncionales, algunos lo hacen bien, otros tienen, digamos, la comodidad de tener un puesto específico. Todos esos movimientos que por ahí hacemos los entrenamos. El profe mueve, el profe mueve 4-3, mueve 4-2, 4-2-1, 4-1-2. Ya hace un tiempo que venimos trabajando y uno va captando, va captando y se va moviendo en cuanto a los pedidos que requieran ahí el momento. La verdad que tanto Ricardo, como Javi, Juan, cada chico que por ahí no están, saben los movimientos, saben las funciones. Automáticamente el equipo ya reacciona y sabe cómo se tiene que parar y qué función cumple cada uno. Eso es lo bueno que remarco yo siempre del proceso, y que el proceso viene bien, viene con aprendizaje y eso, por suerte, es virtud del tiempo. Con este fútbol hoy resultadista que, que si no ganás, se acaban los tiempos. La verdad que, bueno, es un año que venimos con el profe y muchas de esas cosas son parte del proceso. Así que eso nos deja tranquilos. Tranquilo.